¡Oye, abre tus oídos! ¡Prepárate, llegó el cambio! Gracias por permitirnos compartir contigo en el podcast ¡Prepárate, llegó el cambio! con el Master Coach J.R. Román El mismo tiene el propósito de darte las herramientas para apoyarte a enfrentar los cambios tecnológicos la inteligencia artificial y la era de la automatización ¡Abre tus oídos! ¡Lo mejor está por venir! Una mentalidad proactiva es la responsabilidad que asumes con tu vida y tus acciones Una persona con una mentalidad proactiva busca soluciones y toma medidas para alcanzar sus metas y objetivos Tener una mentalidad proactiva implica estar dispuesto a aprender de las experiencias adaptarse a los cambios y tomar decisiones informadas Esta mentalidad también te permite ser más resiliente ante los desafíos y mantener una actitud positiva incluso en tiempos difíciles Desarrollar una mentalidad más positiva y proactiva garantiza tu éxito Tú eres lo que comes Pero también eres lo que piensas Aliméntate bien No pienses chatarra Los buenos somos más Prepárate Llegó el cambio Hola mis amigos, es un placer saludarlos, compartir con ustedes Siempre es la actitud de sembrar una semilla Hay un mensaje que dice Si quieres planificar para un año, siembras semillas Si quieres planificar para una década, siembra árboles Si quieres planificar para la eternidad, dedícate a enriquecerle la vida a tu gente Y hoy quiero hablarte de un tema que a mí me motiva Que se titula Reinvéntate para liderar Hay que reinventarse para poder dirigir Hay que reinventarse para poder motivar Para poder impulsar Y muchas veces las personas Quieren ser líderes Y tienen la capacidad para ser líderes Pero no se preparan para ser líderes El líder es la persona que tiene capacidad para lograr que las ideas, los pensamientos y los sentimientos de su equipo se conviertan en acción Es una persona que puede influenciar Y te tienes que reinventar Para reinventarte tienes que revisarte Y lo primero que tienes que revisar es la materia prima del liderazgo que es el carácter Carácter nace de tu pensamiento, de tus creencias Tus creencias te llevan a pensar, el pensamiento trae una imagen Le llamamos un paradigma De cómo interpretamos lo que está sucediendo Y eso desarrolla un estado emocional Y tú hablas Al hablar estás declarando lo que piensas Muchas veces hablamos sin pensar Pero ese carácter unido a tus dones, a tus habilidades, a tus talentos Conectado con tu energía La energía del liderazgo es fuerza, es alegría, es entusiasmo, es motivación Es amor, es paz Y esa energía se une a la iniciativa Y es lo que te da la fuerza moral La autoridad moral Cuando tú tienes autoridad moral Muchas veces la gente te mira y ya saben lo que hay que hacer Muchas veces te miran y saben cómo reaccionaste Porque hay una conexión, hay una cultura Y hay un propósito en la organización Donde las personas están comprometidas con ese compromiso Que hay que hacer Están comprometidos y están compartiendo los conocimientos Las experiencias, los principios, el crecimiento Y esto te lleva a desarrollar una armonía entre el propósito y la visión El propósito es lo que tú estás haciendo Y lo estás haciendo porque quieres hacerlo Tiene un para qué Tiene una razón, tiene un significado Esa visión es la fotografía donde tú quieres llegar Y eso se fortalece con tus valores Y se fortalece con tu carácter Y eso te lleva a reinventarte todo el tiempo A buscar nuevas formas de poder hacer las cosas Entonces, nuestro compromiso hoy es crear conciencia Que tú tienes que asumir responsabilidad Nosotros vamos a asumir la nuestra Y te vamos a ayudar a sanar tu forma de pensar A motivarte, a influenciarte Para que puedas establecer unas metas Y puedas motivar a tu gente A mejorar su calidad de vida La calidad de su familia De su comunidad De su equipo de trabajo Cuando tú estás claro Tienes la visión La visión tiene que ser más grande que los problemas Más grande que los fracasos alcanzados Más grande que nuestro conocimiento Y más grande que las cicatrices emocionales De nuestro pasado Quiere decir que no importa las veces que te caiga Lo importante es las veces que te levantes Esa determinación, ese compromiso Esa perseverancia, esa acción Te acerca a la visión Pregúntate todos los días Si tus pensamientos Te están acercando A donde tú quieres ir La visión requiere responsabilidad Y esa responsabilidad Se alimenta de la visión Porque tú identificaste Lo que quieres lograr Y eso requiere disciplina La habilidad De tú administrar Tu voluntad Y a la misma vez Conseguir respaldo De tu gente Para lograr juntos La meta que hemos propuesto Esa pasión Es un sentimiento Que nos lleva a alcanzar esa meta Con alegría Con entusiasmo Y eso Desarrolla una conciencia Confirma que vamos Por el camino Correcto Por el camino Que deseamos ir Por eso Tenemos que revisar Como líderes Nuestra gente Quien nos rodea Equipos de trabajo Un equipo de trabajo Un grupo de personas Que están unidas Para alcanzar un propósito Y utilizan sus conocimientos Sus habilidades y talentos Para alcanzar esos objetivos Verifícate Si la gente Que te está rodeando Están comprometidas contigo Con tu visión Con tu propósito Porque si no están unidos En ese propósito Se va a ser muy difícil lograr Por eso Revisa las características De un equipo exitoso Y es que tienen Un propósito definido Hay confianza En su líder La confianza Se aprende La confianza Se practica La confianza Se modela La confianza Se contagia Y eso produce Autoridad moral Eso Produce Confianza En tomar las decisiones Eso Produce Confianza Para comunicarnos Sin temor Eso produce La confianza De buscar La solución A esto Que nos está afectando Y asumir responsabilidad Por los resultados Independientemente Que los resultados No sean los mejores El líder El líder Siempre va a ser Responsable Por los resultados Haya él Causado el problema O no lo haya causado Por eso Tenemos que hacer Un plan Para poder influenciar Tenemos que hacer Un plan Para desarrollar Un equipo ganador Y ese plan Tiene que incluir Un plan de trabajo Un plan estratégico Un sistema De procesos De acción De De las reglas Que hay que cumplir Para poder llegar Y ese Esa responsabilidad La tiene que cumplir Cada miembro Del equipo Porque Vamos a usar Las habilidades Y los talentos De cada uno Para poder avanzar Y por eso El líder Tiene que proteger A su equipo Y lo protege Con la confianza Y la confianza Viene con la referencia De que ha hecho Lo correcto La confianza Viene con la experiencia Que hemos tenido Con ese líder Que siempre ha estado ahí La confianza Viene con el conocimiento De cómo hacer las cosas La confianza Viene con La convicción De que lo podemos hacer Y cuando La gente está En confianza Hay armonía Y se La creatividad Se dispara La gente está Enfocada En cómo resolver No se enfoca En el problema Sino en la solución Pero para crear Esa confianza Tenemos que comunicarnos Transparentemente Tiene que haber Transparencia Tenemos que saber Escuchar No solamente Lo que la gente Dice con su voz Sino también Lo que dicen Con su vocabulario Corporal Y tenemos que leer Ese vocabulario Corporal Porque el 55% De la comunicación De una persona Es su vocabulario Corporal Entonces tú tienes Que revisar Cuán flexible Tengo que ser Con esta gente Que tienen una cultura Diferente a la mía Como líder Tengo que traerlos Para que vayan aprendiendo Mi cultura Y tengo que motivarlos A que sean creativos Que no se enfoquen En el problema Que no se enfoquen En dar excusas Porque las excusas Satisfacen solamente El que las da Y debilita el carácter Del que las acepta Hoy es un buen día Para ver Cuáles son los conflictos Que nos están impidiendo Llegar El conflicto Es un choque De ideas Donde las diferencias Y las expectativas De la gente Son diferentes Cada uno Está en unas expectativas Y no las alcanza Y eso Que es el conflicto Por eso Hay que reconocer El conflicto Para enfrentar Ese conflicto Tengo que reconocer Que hay una dificultad En la comunicación Hay una Hay una Hay una Dificultad En el liderazgo Hay una dificultad En definir Los problemas Tenemos que definir El problema Acordar Que cuál es el problema Y buscar Cómo resolver El problema Ese líder Sabe influenciar Porque sabe Escuchar Sabe identificar Los talentos Y los dones De su gente Sabe aclarar Las dudas Y las confusiones Y inspira A resolver Toma acción Y está constantemente Revaluando Por dónde vamos Cuál es el próximo paso El líder Debe de convertirse En un facilitador Porque el líder Cuando es facilitador Apodera a su equipo Le da autoridad Le da energía Le da motivación Le da confianza Y los motiva A que asuman responsabilidad Motiva a su gente A que tengan el compromiso A que tengan la pasión A que tengan la creatividad Y cuando la gente Se apodera del proyecto Automáticamente Se genera Una energía diferente Los verdaderos facilitadores Son gente común Y corriente Con una determinación Extraordinaria Si tú quieres ser Líder Te tienes que preparar Y una de las herramientas Que le damos a las personas Es que le damos Unas evaluaciones Para evaluar Cuatro áreas De su vida Y le llamamos Las cuatro gomas Del carro Para poderlo asociar La goma personal Familiar Profesional Y financiera Y muchas veces Esa goma está llena Otras veces Están blandita Y otras veces Están vacía Tu goma personal Estás hablando Del área física tuya Tu área mental Tu área espiritual Tu área emocional ¿Cómo está? Si esa goma se vacía Va a ser muy difícil Poder modelar Un liderazgo efectivo Va a ser difícil Poder comunicar Entusiasmo Porque si Te es agotado Y muchas veces La energía Se nos cae Caemos en sufrimiento En preocupación En ansiedad En frustración Y esa parte emocional Afecta tu área física Mental y espiritual Por lo tanto Mi tarea como facilitador Y como master coach Es ayudarte A que tú identifiques Cómo está esa goma El área familiar Cómo está tu pareja La familia Las relaciones La salud Si no hay armonía En el hogar Eso se transmite Al trabajo Por eso es importante Trabajar con el compañero O el asociado De ver Cómo está él Cómo se siente Cómo está su vocación Cómo se siente Si está creciendo El conocimiento Que necesita Para seguir adelante Y la cuarta goma Es la finanza Muchas veces Los ingresos No le dan a las personas Tienen que buscar Segundos trabajos Segundos proyectos Para poder cuadrar El presupuesto De la casa Y eso pues Está pasando Y tenemos que ayudar A la gente A ser creativo Administrar Hay compañías Que se dedican Lo primero que te dan Cuando tú entras a la empresa Es un adiestramiento De tus finanzas Porque saben que El 50% De los problemas De la gente Tienen una relación Directa con los ingresos Con la administración Muchas veces Ganan muy buen dinero Pero gastan más De lo que están Ganando Y por lo tanto No tienen una sabia Administración La pregunta hoy Es Que hace el facilitador Para conectarse Con su gente El líder Como facilitador Debe identificar Dónde está su gente Y a dónde va O sea Qué es lo que quieren lograr Qué le falta por hacer Cuáles son sus Sus metas Cuáles son Sus bloqueos Y cuando el líder Tiene claro eso Establece un plan de acción Nosotros En el método FMC Es el método El facilitador Mentor Y coach Tenemos cuatro mapas El mapa Para hacer una evaluación A través de una encuesta Y verificamos Las cuatro algo más rápido A ver cuál es tu realidad Cuáles son tus deseos Cuáles son tus logros Y qué te falta por hacer El segundo mapa Trabajamos con un plan de acción Para evaluar Qué debemos hacer Y qué resultados Tú necesitas conseguir Y cuáles son los ajustes Que tienes que hacer El tercer mapa Es darte el conocimiento Conseguir el compromiso La convicción Y la consistencia Para que tú puedas avanzar Y el cuarto mapa Es seguir planificando Las estrategias Y ejecutando Y revisando Para poder llegar Al destino Que queremos llegar Por eso Yo estoy bien satisfecho Al poder compartir contigo Y saber que estamos Haciendo cosas maravillosas Si tú entiendes Que esto te puede ser útil Tenemos un programa Que se llama Reinvéntate Para liderar E influenciar Y ese programa Lo damos en línea Y lo damos En coaching En línea En Zoom Y también hay empresas Que nos contratan Para irlo a dar en vivo Y es interesante Porque es un programa De cuatro módulos Que cuando la persona termina Tiene unas herramientas Poderosas Y se convierte En un facilitador Puedes visitar Nuestra página JRRomanMotivando.com Sabemos que Estamos aquí Para enriquecer Tu vida Sabemos que Todo lo que Hagamos hoy Va a influenciar El futuro Y todo lo que hicimos En el pasado Está influenciando El presente No esperes Que las cosas sucedan Sin hacer cambios Sin rodearte De las personas correctas Sin hablar de soluciones Por eso Siéntate hoy Revísate Dónde estás A dónde quieres ir Y en qué persona Te quieres convertir Muchos éxitos Seguimos haciendo cosas buenas Hasta la próxima Prepárate Llegó el cambio JRRoman Con su enfoque único Y su compromiso Inquebrantable Con el crecimiento humano Continúa Siendo una figura Destacada En el mundo Del coaching Su capacidad Para desbloquear El potencial De la persona Y liberar Su auténtico poder Es un recordatorio De que Con la orientación Adecuada Y la determinación Personal Cualquier meta Es alcanzable En el mundo Que a menudo Parece estar dominado Por incertidumbre Y complejidad JRRoman Brinda una luz De esperanza Y posibilidad Su mensaje Es claro Cada uno De nosotros Tiene el poder De crear La vida Que deseamos Y el coaching Es la herramienta Que puede ayudarnos A hacerlo realidad Atención líderes En ascenso Y emprendedores Ambiciosos Les traemos una oportunidad Que cambiará el juego Liderazgo Empresario Exitoso En este apasionante viaje Hacia el éxito empresarial Te sumergirás Te sumergirás En estrategias probadas Historias cautivadoras Y consejos prácticos Que te conducirán A la cima del liderazgo Escrito por expertos En el campo Este libro Es una herramienta Invaluable Para aquellos Que buscan destacarse En el mundo empresarial Aprenderás a Inspirar a tu equipo Tomar decisiones estratégicas Y superar Desafíos Con confianza ¿Quieres llevar tu liderazgo Al siguiente nivel? Este libro Es la brújula Desde la visión Hasta la ejecución Cada capítulo Te equipará Con habilidades esenciales Para alcanzar El éxito empresarial Liderazgo Empresario Exitoso No es solo un libro Es tu socio En el camino Hacia el triunfo Prepárate Para la transformación Adquiere tu copia Ahora mismo Y lidera Tu camino Hacia el éxito empresarial Liderazgo Empresario Exitoso Disponible En Amazon.com O edicionessemilla.com No esperes más Lidera hoy Llama Al 407-279-8080 407-279-8080 Tenemos emocionantes noticias para ti Ahora puedes sumergirte En la experiencia De la aplicación móvil Redico Reinvéntate Diviértete Y colabora con nosotros Es tan sencillo Como visitar La tienda de Apple O Android Busca Redico Descárgala en tu teléfono Proporciona tu nombre Y correo electrónico Y listo Estarás registrado En la plataforma De Redico De forma gratuita Descubre todas las herramientas Disponibles Desde Los Bonos Somos Más TV Hasta el newsletter Contigo Somos Más Y el podcast Prepárate Llegó el cambio Entre muchas más opciones Únete Hoy mismo a Redico La comunidad Que enriquecerá tu vida Descarga Redico Y forma parte De esta poderosa comunidad Te esperamos ¿Estás listo para dar un paso Hacia tu máximo potencial? ¿Quieres aprender las estrategias claves Para convertirte en un líder Que pueda influenciar al mundo? Entonces Escucha con atención El miércoles 17 de julio A las 7 de la noche Te invitamos al congreso online Reinvéntate para liderar Donde descubrirás Las herramientas necesarias Para alcanzar el éxito En tu camino Hacia el liderazgo Tendrás la oportunidad De aprenderte Expertos en Liderazgo Y desarrollo personal Quienes compartirán contigo Sus conocimientos Y experiencias Para ayudarte A desbloquear Tu potencial de liderazgo Pero eso no es todo Al registrarte Obtendrás Acceso exclusivo A estrategias Probadas Que te ayudarán A trascender fronteras Y dejar una huella duradera En el mundo Es tu momento de brillar Regístrate hoy en JRRomanMotivando.com Libre de costo Bienvenidos al emocionante Mundo de Contigo Somos Más Nos complace presentarte Nuestro nuevo y vibrante Newsletter mensual Que está diseñado Exclusivamente Para elevar tu desarrollo personal Y potenciar tu crecimiento Prepárate para recibir Una dosis de noticias positivas Y poderosas herramientas Que cambiarán tu vida ¿Estás listo para unirte A esta comunidad de personas Que buscan crecer Y desarrollarse juntos? Regístrate ahora mismo De forma completamente gratuita En JRRomanMotivando.com Y comienza a recibir Nuestro newsletter Lleno de inspiración Motivación Y contenido valioso No pierdas la oportunidad De ser uno de los primeros En conocer nuestro calendario De eventos Donde encontrarás Talleres Charlas Y actividades Que te ayudarán A alcanzar tus metas Y sueños Recuerda Que tú eres el resultado De las cinco personas Con las que te rodeas Y estamos aquí Para vendarte la oportunidad De conectarte Con las personas Que buscan crecer Aprender Y alcanzar juntos Nuevas alturas No te quedes atrás Únete a Contigo somos más Regístrate hoy mismo En JRRomanMotivando.com Y descubre Como juntos Podemos alcanzar Lo que te parecía imposible Te esperamos Con los brazos abiertos Contigo somos más El cambio comienza Aquí Hola que tal Te saluda JRRoman Y estoy emocionado De poder anunciar Que estamos de fiesta Celebrando el lanzamiento De nuestro nuevo libro Liderazgo Empresarios Exitoso Y para agregar Aún más emoción Estaré presentando La conferencia Reinvéntate Para liderar Estamos de gira Y nuestro próximo destino Es Puerto Rico Y quiero que tú seas parte De esta experiencia Única Que estoy seguro Que va a ser Enriquecedora Te invito cordialmente A que nos acompañes En estas cuatro Presentaciones especiales El martes 4 de junio A las 2 de la tarde Vamos a estar en Ponce Con la Cámara de Comercio Del Sur La cita es En la Escuela de Arquitectura De la Universidad Católica De Puerto Rico En el corazón De la ciudad de Ponce El miércoles 5 de junio A las 5 de la tarde Nos recibirá La librería Laberinto En el Viejo San Juan Encuéntranos En la calle 251 de la Cruz Para una tarde Llena De inspiración Y el jueves 6 A las 4 de la tarde Visitaremos Money House En Puerta de Tierra Frente al Capitolio En la calle 52 Paseo Comadonga No te lo pierdas Y cerramos la campaña El jueves 6 de julio A las 7 de la noche La cita es En la librería Casa Norberto En Plaza Las Américas El tercer piso Una oportunidad increíble Para sumergirte En el mundo Del liderazgo empresarial Recuerda Que todas estas presentaciones Son libres de costo Y si deseas Estaré encantado De poder firmar tu libro Y compartir contigo Espero poder saludarte En persona Y compartir Junto Esta experiencia única Vamos por más Comparte con J.R. Román Y sus invitados En Los Buenos Somos Más TV Las 24 horas del día A través de tu televisor inteligente Conéctate a Roku Y tendrás la programación Que enriquecerá tu vida Podrás disfrutar De nuestra programación Motívate Transfórmate Transfórmate para reinventarte Rompe los bloqueos Que impiden tu éxito Conéctate con gente buena Libera tus riquezas Prepárate Llegó el cambio Tecnología de la nueva economía Y mucho más Prepárate Para un emocionante viaje Hacia un futuro lleno de oportunidades Te presentamos Vidigan La plataforma que está revolucionando La forma en que veamos los viajes Estás cansado de ver tus aventuras Como gastos Es hora de cambiar el juego Imagina Un mundo donde cada viaje Es una inversión En tu crecimiento personal Y profesional Con Vidigan Puede ser un auténtico Emprendedor de viajes Financiando tus sueños Mientras exploras Destinos asombrosos Alrededor del planeta Con Vidigan Todo es posible No solo descubrirás lugares Sino que también te sumergirás En culturas fascinantes Y te conectarás Con comunidades locales De una manera significativa ¿Te imaginas compartiendo Tus aventuras y consejos Con otros entusiastas viajeros? Vidigan Te brinda la plataforma Para hacerlo Construyendo conexiones globales Que enriquecerán tu vida De manera imaginable Así que ¿Estás listo para decir adiós A los viajes rutinarios Y abrazar un mundo Lleno de emocionantes posibilidades? Vidigan Te está esperando Para que emprendas Tu próxima gran aventura Llama Al 407-279-8080 No pierdas más tiempo El mundo te espera Con los brazos abiertos Únete a Vidigan Y comienza a viajar Divertirte Y ganar de una manera Que nunca habías imaginado Visita Nuestro sitio web En www.jrrománmotivando.com Y descubre Un nuevo horizonte De oportunidades Hoy mismo Vidigan Donde cada viaje Es una inversión en ti El tiempo más útilmente empleado Es el que se empieza Desde el momento En que se reconoce De la necesidad de utilizarlo Gracias por permitirnos Compartir contigo En el podcast Prepárate Llegó el cambio Con el Master Coach J.R. Román El mismo Tiene el propósito De darte las herramientas Para apoyarte A enfrentar Los cambios tecnológicos La inteligencia artificial Y la era De la automatización Abre tus oídos Lo mejor Está por venir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!